Este trabajo no es para cualquiera Porque los únicos compañeros son cadáveres Cuando te mueres, te mueres Cuando te mueres, te mueres Tienes que centrarte Inspira No 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 Fin de la historia Somos una sola cara Hola 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 Desde hoy, seremos una pedrada en la cara Aquí está, aquí está, ante ustedes Team Alto Voltaje, de Ciudad Guayana Star Music, producciones Richard Coa Víctor David de Venezuela Memes Mix, Baila Mi Tequera Team Alto Voltaje, de Ciudad Guayana Team Alto Voltaje, de Ciudad Guayana Team Alto Voltaje, de Ciudad Guayana Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto veio, samba de preto tu Mais que nada, we gonna make it go Jesús Eduardo, el único creador Aunque no quepa Andamos en una movida Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos Afincando terror y desequilibrando a las copias A las copias DJ Darwin Eu te avistei lá no bailão 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 Oh, 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 oh El asesino, africando terror Y desequilibrando a las golas Diseñador gráfico, Jesús Eduardo Una sola cara Y desequilibrando a las golas Pina colada, boy You make the girls go And when the sun goes down You make my world spin round Pina colada, boy You make the girls go But when the sun's back high Baby, I wave bye-bye Pina colada, boy You make the girls go And when the sun goes down You make my world spin round Pina colada, boy You make the girls go But when the sun's back high Baby, I'll wave bye bye Sonando En la madre Team Alto Voltaje De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana DJ Darkwing Suéltala 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 Gracias por ver el video. 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 Corré, morenita sola, cada uno en su lugar. Corré, morenita sola, cada uno en su lugar. ¡Suéltala! 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 No te la comas, ladrón. ¡Suéltala! 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 ¡Resgata! ¡Sin alto voltaje de Ciudad Guayana! Desde algún lugar sin humo fijo Y tal vez quisiera estar a solas contigo Eres tu natalades y también mi despertar Ven, asfíxiame de mí. Enseñame a soñar Enseñame a soñar Con la boca Cualquiera suena Es muy fácil decirlo Frente a tus ojos Muy difícil cumplirlo DJ Darwin A dúo Jesús Eduardo Prendete 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 Ponte hype Prendete 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 El, 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 el sonido perfecto El combo de Nelly y Juli El combo de Nelly y Juli Nelly Nelly ¡Oh, oh, oh! Te queño con frutu 1, 2, talla, talla 1, 2, 3, 4, talla, talla Agua, amor 1, 2, talla, talla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!